Vamos a invitar a las autoridades a que nos acompañen Juan Manuel Fernández Arrocena, en representación del señor Presidente del INTA, Francisco Anglesio. Nos acompaña Alejandro Ramos, Secretario de Transporte de Santa Fe. Marcos Blanda, Director de Producción Agrícola de Córdoba. Nos acompaña el Topo Rodríguez, Ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires. Y nos está acompañando el señor Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Gabriel Delgado. Para darnos la bienvenida, para saludarnos, le vamos a ceder la palabra en principio a nuestro amigo Alejandro Topo Rodríguez, Ministro de Agricultura de la Provincia de Buenos Aires. Gracias, buen día, un honor por la presentación. Amigas, amigos, productores, profesionales que se han convocado hoy aquí en Oliveros, Provincia de Santa Fe, gracias por el esfuerzo de estar en esta jornada poniendo lo que ustedes saben poner, el compromiso, la preocupación, la aspiración permanente de superación en un tema que tiene un impacto productivo, económico y de rentabilidad sustantivo y que sigue siendo un desafío para la producción en la Provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Traigo el agradecimiento también de todo el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del Gobernador Daniel Scioli de permitirnos participar en esta actividad también con nuestros equipos profesionales y técnicos y nuestro compromiso de no hacernos los distraídos con las decisiones de política pública que el desafío hoy requiere, porque ustedes se forman, saben, asumen lo que significa ir avanzando en materia de rotación de cultivos, de rotación de herbicidas, de medidas de manejo, pero claramente hay decisiones de orden general o sistemas que escapan a las potencialidades productivas o profesionales que deben ser objeto de análisis y de decisión. Tengo en claro que ustedes han estado debatiendo ese tipo de aspectos también y que seguramente irán saliendo no solo en la jornada de hoy, sino también en algunos otros momentos. Destaco muy especialmente lo que en gran parte de la mañana se ha planteado aquí y me lo llevo como un punto para el diálogo y la construcción de la agenda. Por ejemplo, en qué medida los sistemas legales, la duración de los contratos de arrendamiento incentivan o no el esfuerzo para producir, el esfuerzo para rotar y el esfuerzo para tener un horizonte que equilibre la necesaria y legítima rentabilidad y resguardo de la propiedad, pero también el equilibrio para que los sistemas se hagan mucho más virtuosos. Gracias, señor Secretario de Agricultura, Ana Heredia y Pesca de la Nación, licenciado Gabriel Delgado. Gracias, un honor participar y poder compartir esta apertura con el Secretario de Transporte de la Nación, con el doctor Alejandro Ramos. Buenos días. Muchísimas gracias, Topo Rodríguez. Para darnos la bienvenida a la provincia de Santa Fe, le vamos a ceder la palabra al señor Secretario de Transporte de nuestro país, Alejandro Ramos. Muy buenos días a todos. Secretario Gabriel Delgado, compañeros y amigos del INTA, distintos funcionarios, productores, colegas funcionarios. En primer lugar, agradecido por la invitación y esto, puntualmente, esta invitación que nos hace Gabriel Delgado tiene que ver con una lógica de trabajo que se ha planteado desde el gobierno que tiene que ver con poner la infraestructura y este proceso de recuperación ferroviaria en función de la producción y sobre todo la producción del interior de nuestro país. Yo puntualmente describirle muy sintéticamente hoy el momento de la recuperación ferroviaria que se viene dando. Por lo general, en los medios de comunicación salen los trenes de Buenos Aires y el área metropolitana, pero como argentino, como santafesino y como un hombre del interior, a través del trabajo de agricultura y coordinando la inversión se ha logrado y este año vamos a profundizar la inversión en más de 1.511 kilómetros de renovación ferroviaria de un Belgrano Cargas que ha sido recuperado por el Estado, que hoy, puntualmente, mientras estoy acá, desde el gobierno nacional, nuestro ministro Florencio Randazzo está mandando un proyecto de ley para recuperar la infraestructura ferroviaria y que esté en función de los productores del interior de nuestro país. En este sentido, vamos a seguir trabajando con el Ministerio, con Gabriel y, por supuesto, con cada uno de los productores para tener un sistema logístico y un sistema que potencie y que amplíe el horizonte productivo de nuestro país y, por supuesto, de cada uno de los productores, estén donde estén. Esta es la mirada que nosotros planteamos como funcionarios, pero sobre todo en un proceso histórico de recuperación que queremos que la recuperación ferroviaria, la vinculación con nuestras arterias, con nuestra hidrovía y con las grandes ciudades sea la más eficiente posible. De ahí por eso, contarle que este año, conforme al acuerdo que hemos logrado con la República Popular, con China, vamos a profundizar. Al día de hoy hemos renovado 500 kilómetros, de los cuales cuando uno sale acá a la ruta puede ver las vías renovadas de Belgrano Cargas. Hacía más de 20 años que no había un proceso de recuperación ferroviaria. Hoy le decía 1.511 kilómetros de vía, 100 locomotoras, 3.000 vagones, 2.000 vagones que se van a recuperar en nuestro país. Bueno, todo esto en función de este Belgrano Cargas que no tiene otro objetivo que potenciar el desarrollo de nuestros productores del interior. Conforme, como siempre digo, nuestro sistema, nuestro transporte no tiene un fin en sí mismo, sino que tiene que estar coordinado y en función de la producción y el desarrollo de nuestros pueblos del interior. De ahí, sintéticamente, hacer mención a dos obras que para Santa Fe y para nuestro país son fundamentales. El otro día, con un trabajo conjunto también con el Ministerio de Agricultura y con Gabriel, hemos firmado el gasoducto para el centro industrial para Sunchales, Rafaela y Esperanza. Es una inversión que va a superar los 750 millones de pesos para seguir potenciando la industria de nuestra provincia y de nuestro sector. Y por último, la importancia de que hoy estemos iniciando la obra del gasoducto del norte, que va a tener un impacto sobre más de 3 millones de argentinos, tanto el norte y centro de Santa Fe, Chaco y Formosa, van a tener la posibilidad de tener este insumo tan importante para el desarrollo y el valor agregado del interior de nuestro país. Todo esto que venimos haciendo, de nuestra área, pero conjuntamente también con el Ministerio de Planificación y con Gabriel Delgado como representante del Ministerio de Agricultura, es lo que queríamos transmitirles hoy sintéticamente, agradecer este momento, ponernos a disposición de nuestra Secretaría para todo lo que sea necesario y que tiene como un claro objetivo el desarrollo de nuestra producción, de nuestro desarrollo, de nuestros pueblos y la grandeza de esta provincia tan importante y la de nuestro país. Muchísimas gracias y felicitaciones por el evento. Gracias. Le agradecemos mucho la palabra a Alejandro Ramos, Secretario de Transporte de la Nación. En representación del señor Presidente del INTA, Ingeniero Francisco Anglesio, le vamos a ceder la palabra al licenciado Juan Manuel Fernández Arocena, Director Nacional Asistente. Buenos días a todos. En representación del Presidente del INTA, Francisco Anglesio, y del Director Nacional, Eliseo Monti, les doy la bienvenida. La verdad que para nosotros es un orgullo que el INTA Olivero sea sede de esta Jornada Nacional de Malezas con este marco, con esta cantidad de público, con esta interacción con la Secretaría de Agricultura, con el Ministerio de Agricultura, con la Secretaría de Transporte, con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y con el Gobierno de Córdoba. La verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos por eso. Quiero felicitar a todos los equipos que han trabajado para que esta jornada sea posible, a José Luis Espontón como Director del Centro Regional, a Alejandro Longo, Director de la Experimental, a todo el equipo de Gabriel Delgado de la Secretaría de Agricultura, y ojalá que puedan disfrutar de estas jornadas y que esta Jornada Nacional de Malezas sea la primera de muchas por delante. Así que muchísimas gracias y a seguir trabajando. Gracias. Le agradecemos las palabras a Juan Manuel Fernández Arrocena, Director Nacional Asistente del INTA. Ahora, para dejar formalmente inauguradas estas jornadas, le vamos a ceder la palabra al Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, licenciado Gabriel Delgado. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Alejandro Topo, Juan Manuel, a la Provincia de Córdoba, a las autoridades nacionales de INTA, Pancho Anglesio, Eliseo Monti, al Colo Espontón, compañero de ruta de muchos años de INTA, a Alejandro Longo, que se ha puesto este evento al hombro tan maravilloso, lleno de productores y de gente que genuinamente está interesada en temas de genuinos, de problemáticas graves que afectan al sector agropecuario argentino y que seguramente tienen una dimensión tecnológica, institucional y política. Y esperamos que esta jornada sea lo suficientemente productiva como para que para todos los que estamos presentes podamos sacar líneas de acción concretas. Bienvenidos productores, estudiantes, profesionales, asociaciones de productores. Un capítulo especial para la gente de Cazafe, para Paricia, para Federico Langraff, para Pilu Giraudo también de Aprecid, que nos están acompañando personalmente en esta propuesta. También quiero felicitar a los panelistas y a los demás técnicos de INTA y compañeros de INTA que están trabajando con nosotros. Yo es la tercera vez creo que desde mi gestión vengo a INTA Oliveros con diferentes propuestas que tienen que ver con la problemática digamos de la pampa húmeda y hoy nos encuentra con un tema que en realidad tiene dimensiones nacionales, pero por lo emblemático de esta región decidimos hacerlo aquí y fuimos acogidos como siempre con la mejor organización logística y compromiso de trabajo. Recién me decía uno de los organizadores, a quien también agradezco especialmente, que muchas veces uno va a un lugar y pide una botella de agua y te traen la botella de agua en tiempo y forma. Pero hay otros lugares en donde te traen la botella de agua, te la destapan y te traen un vaso. Y ese es el caso del INTA Oliveros, así que muchas gracias a todo el equipo de Oliveros que estuvo trabajando incansablemente para recibir a casi 2.000 personas, más de 2.000 personas, que es el reporte que tenemos. Yo me siento en casa, siempre digo lo mismo, ustedes saben que 18 años trabajé en el INTA, así que me siento con la suficiente autoridad para felicitar genuinamente todo el esfuerzo. Yo siempre digo que, en realidad yo no, porque la mayoría de las cosas ya están escritas y discutidas, que lo difícil de las políticas públicas y de la gestión público-privada es buscar los equilibrios, buscar producción cuidando el ambiente, generando la mayor equidad posible, y sobre todo la institucionalidad. Y cuando uno mira las problemáticas de las diferentes políticas, permanentemente se está aproximando a tratar de hacer equilibrio entre estos problemas. Y no es imposible ese equilibrio, lo que ocurre es que es necesario diálogo, trabajo, compromiso, traer la botella destapada y el vaso si el otro tiene sed, y no traerle la botella tapada. Y nosotros lo que queremos hacer con esta jornada es tratar de ir más allá del problema del glifosato que no mata la maleza, porque atrás de ese problema, como ya lo han dicho los diferentes panelistas, hay otros muchos más, uno lo señaló el topo, que es el tema de los arrendamientos, al cual yo también me voy a profundizar y me voy a referir, porque de esa forma me parece que la mirada integral de las diferentes políticas puede ayudarnos a tener una mirada de mediano y largo plazo que ayude a ir mejorando las problemáticas que acechan al sector agropecuario. Yo creo que hay a menudo visiones ingenuamente optimistas de algunas problemáticas del sector y lamentablemente las soluciones nunca son mágicas y llegan de un momento a otro, sino que el trabajo tiene que ser paulatino y sobre todo de una manera coordinada, consensuada y no sin tensiones, porque las tensiones siempre existen, lo importante es el arte de administrarlas bien. Yo creo que el tremendo desarrollo que ha tenido el sector agropecuario argentino tiene también como correlato cosas que tenemos que revisar a medida que vamos avanzando. La utilización de las tecnologías es una de ellas y quizás la más importante y el tema es cómo utilizar las diferentes tecnologías que a lo largo de los años hemos podido lograr y hemos podido utilizar y beneficiar a nuestro país a lo largo y a lo ancha de las regiones productivas. Obviamente que también hay que cuidar estas tecnologías y también a través de complejos sistemas de innovación, como es en todos los lugares del mundo, tratar de ir obteniendo tecnologías que las podamos cuidar de una manera más simple y más fácil. Yo creo que este tema de las malezas resistentes siendo economista agrario es un tema que de alguna manera también enaltece la profesión de ingeniero agrónomo porque el ingenio, la astucia y las diferentes estrategias para ir controlando esta problemática se aleja, digamos, de alguna receta simplista de meterle rastra de disco y que las malezas desaparezcan porque corremos el riesgo de ir en contra de un montón de paquetes tecnológicos y logros agronómicos que hemos obtenido a lo largo de estos años. Siempre nosotros estamos con el Ministro Casamiquela pensando en que la articulación público-privada es siempre saludable para poder organizar y llevar adelante eventos. Y nosotros, si bien en este caso contamos con el apoyo de todas las organizaciones del sector privado nos decidimos que sea solo el logo del Ministerio de Agricultura y del INTA para que no se escriban cuestiones raras de que esto de la maleza resistente es un negocio de algunos pocos y que en realidad es un problema que tiene una solución de tipo comercial y nosotros la verdad que nos alejamos bastante de esa hipótesis y por eso es que quisimos que el sector privado nos acompañe en la organización pero que sea el sector público el que lleve adelante la estrategia de llegar con información a todos los profesionales los productores y las autoridades que están en este Congreso. Nosotros ayer también en línea con esto de las buenas prácticas agrícolas estamos trabajando con la cuestión de las buenas prácticas a través de la Subsecretaría de Agricultura en el tema de las buenas prácticas de aplicación de agroquímicos en Trenquelau que hemos hecho ya creo que cuatro o cinco demostraciones en lo que va de nuestra gestión para poder también involucrarnos y comprometer a todo el complejo productivo de los alcances de las buenas prácticas agrícolas y la importancia que tiene llevar planteos agronómicos sustentables en el tiempo. Nosotros creemos que el año pasado hubo una situación muy particular que hizo crítica a la situación de las malezas resistentes en muchos campos de la región pampeana en particular y es que se atrasaron mucho el cierre de los contratos de arrendamiento y esto generó que una plantita que medía cuatro o cinco centímetros terminó teniendo medio metro. Entonces a medida que el tiempo pasó y los contratos no se cerraron este problema el año pasado revistió una gravedad con particular importancia y al menos eso lo sustentan muchos informes que nosotros tenemos de diferentes autoridades técnicas del sector público de las provincias y del INTA. Y quiero hacer una reflexión respecto de la ley 13.246 que para los que no lo conocen es la ley de alquileres agrícolas y de parcería que la ley establece que el periodo mínimo de alquiler es de tres años lo que pasa es que no se usa y voy a hacer una mea culpa acá porque la repetición de los contratos accidentales también está prohibida y la mea culpa es que cuando nosotros arrancamos con la gestión y tuvimos la intención de avanzar sobre el tema de los alquileres de los contratos accidentales repetitivos que además le permiten al dueño de la tierra sacar el máximo alquiler posible sin importar las rotaciones que cualquier campo tiene que tener y cuando empiezo a averiguar de quién dependía el registro hace 50 años que el registro no está implementado y que depende de la Secretaría de Agricultura así que nosotros vamos a iniciar un proceso mediante esta misma semana con una convocatoria muy amplia al sector de la producción de todos los sectores de la producción y de los sectores de la comercialización para poder comenzar abordar el tema de qué vamos a hacer con los registros de alquileres y con la aplicación de lo que ya está escrito de la 13.246 porque seguramente una ley tan vieja requiere de una actualización pero también hay que ser muy prudente porque el nivel de conflictividad que tiene esta ley es tremendamente bajo entonces no tenemos digamos que modificar cuestiones que históricamente han funcionado de manera bien y por supuesto si es necesaria una actualización en los temas que sea relevante porque no existía ni el glifosato ni la malena resistente ni nada en el momento que sancionó la ley de alquileres y sus modificaciones por supuesto llevar adelante la discusión que hagan esta materia nosotros somos convencidos que esta jornada tiene por objetivo poner luz también tener las orejas bien abiertas porque todos ustedes interactúan con los panelistas con las autoridades del INTA a nosotros nos interesa la opinión y las ideas que ustedes puedan aportar para ir solucionando este tema por lo menos dejar una agenda de trabajo de la cual el sector privado se apropie para que independientemente de quien gestione las políticas públicas sean políticas públicas que duren en el tiempo nosotros siempre decimos que el sector agropecuario argentino es uno de los más competitivos de la economía argentina y que además ese sector agropecuario es en donde nosotros tenemos que trabajar en procesos que tengan que ver con la industrialización con el agrado de valor para generar trabajo el granero del mundo con muy pocos habitantes en este país es un modelo que hoy no aplica porque somos 40 millones de argentinos y tenemos que generar trabajo y que mejor que generar trabajo a partir de uno de los sectores más dinámicos de la economía que es el sector agropecuario ahora para poder mantener esa competitividad tenemos que cuidar los suelos tenemos que aprovechar toda la luz que Dios nos manda tenemos que aprovechar el agua y también tenemos que darle fuentes de competitividad y este problema de las malezas resistentes es un problema que amenaza contra esa competitividad contra la política biotecnológica y tenemos que también evaluar en el resto de las políticas que nosotros abordamos toda la dimensión que tiene este problema y hacernos cargo de las decisiones que tenemos que tomar yo por último quiero hacer un agradecimiento yo tengo un compañero de facultad en Terriano muy comprometido con el sector agropecuario productor agropecuario que hoy está en Alpargata y tenemos intercambio diario de Whatsapp porque me marca es como una suerte de sentinela del sentir del sector agropecuario en Terriano que se llama Alfredito Gutiérrez y hace un año me bombardeó a Mails cuando recién habíamos asumido que hagamos cargo del tema de maleza resistente y que tomemos el toro por las astas así que Alfredo no sé dónde estás sé que estás acá porque recién te vi te quiero agradecer y felicitar por esta idea que me diste porque la respuesta de toda esta comunidad agropecuaria acá en Oliveros es una muestra de que tenías razón muchas gracias con la palabra de Gabriel Delgado secretario de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación queda formalmente inaugurada esta jornada nacional de maleza y Pesca y Pesca y Pesca